Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper, súper, súper bien. Bien, en el vídeo de hoy voy a hacer algo que no habéis pedido mucho, que es un vídeo de hand sounds. No sé cómo va a salir, la verdad, porque es un contenido que nunca he hecho, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y antes de comenzar el vídeo, quería invitarte a que te suscribieras al canal y le dieras like a este vídeo, ya que a ti me ayudas un montón. Y bueno, me dio muchísima ilusión saber tu opinión de mi canal y mis vídeos en los comentarios, así que allí te despediré. También recordarte que en la cajita de información tienes mi TikTok y mi Instagram, por si quieres seguirme. Mi TikTok está enfocado a la ASMR y mi Instagram es más de fotos, más profesionales y más dedicado como a mí, no a la ASMR. No hay nada de la ASMR en mi Instagram. Pero bueno, si os interesa seguirme, pues me podéis enviar una solicitud de mi Instagram. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Y yo, la verdad, que nunca lo he hecho en este vídeo. No sé cómo va a salir, pero bueno, yo intentaré. Voy a quitarme los anillos porque hacen que no pueda hacer bien los sonidos. A ver qué tal. Ay, yo no sé hacer esto. Que hay muchos ASMR artists que hacen así, hacen como un sonido, pero a mí no me sale. Ah, qué rabia. Bueno. Yo así. Yo así. ¿Cuál es el más visual? 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 Me encanta Y ya está. 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 Y ya está.